Un enorme placer de saludarles. Bendiciones. Pues hoy vamos a hablar sobre un presidente que nació en Censenti, Ocotepeque. Se llama José María Medina Castejón. Nació un 19 de marzo de 1826 en el municipio de Censenti, Ocotepeque. Fue presidente de Honduras, un militar, un político y falleció un 26 de enero de 1878 en Santa Rosa de Copán, donde ahí, en el cementerio general, se encuentran los restos. La pregunta es, ¿por qué en el municipio de Censenti no ha habido un monumento dedicado a ese expresidente, José María Medina Castejón? ¿Qué ha pasado con las autoridades que deberían de reconocer a ese personaje de Honduras y que fue presidente por el Partido Liberal, don José María Medina Castejón? Y para su conocimiento, también hubo otro presidente en Ocotepeque, el famoso pajarito, José Ramón Villeda Morales. ¡Qué bien que aquí tenemos mucha historia en este departamento de Honduras! Así que, rindámosle un homenaje y ojalá que, pues, algún día las autoridades exhumaran el cadáver de José María Medina Castejón, ex presidente de Honduras, y lo trajeran a Censenti, Ocotepeque, como un homenaje para las nuevas generaciones. ¡Qué importante conocer parte de la historia de estos presidentes! Aunque usted no lo crea, Censenti nació un presidente que gobernó en siete ocasiones. Veamos la historia. Pudimos encontrar que el departamento de Ocotepeque ha tenido dos presidentes de la república, por ejemplo, el primero, que fue cuatro o cinco veces presidente de Honduras, el general José María Medina Castejón, que fue nacido en el municipio de Censenti, departamento de Ocotepeque, y yo me quedo, pues, un poco admirado, porque quizás en el municipio de Censenti desconocen la información y posiblemente no hayan tenido a este ser humano, al general José María Medina Castejón, que fue fusilado en el cementerio general de Santa Rosa de Copán en tiempos de las revoluciones, en tiempos de los levantamientos, y quizás, pues, Censenti no conoce su historia, pero este ciudadano, el general José María Medina Castejón, fue el que también construyó el fuerte San Cristóbal de la ciudad de Graja, el departamento del Empira, donde tiene sus restos el doctor Juan Neponuceno Fernández Lindo. Ahí es de que ese presidente nació en el municipio de Censenti, y por otro lado, tenemos al doctor José Ramón Villeda Morales, que fue uno de los grandes presidentes de Honduras en los últimos 70 o 80 años. ...firmado por Juan López Carlos Ramírez y el último senaya, el cual pabellón se lanzaba en la bandera de la bandera de los Santos de Lindo. ...fue también el que creó el escudo nacional. Miren, esto es interesante que lo sepan los que se entiende. Este presidente creó el pabellón nacional y el escudo nacional. ... ... ... ...